Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, gracias por continuar con nosotros el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues obviamente vamos a continuar el día de hoy pasándola muy bien, disfrutando de este viernes inicio de fin de semana. Ojalá usted tenga muy buenos planes para pasarla muy bien y obviamente celebrar el Día del Padre. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para usted que amablemente nos está escuchando y por sobre todo a los papás. Por cierto, tenemos el día de hoy boletos vía los que estén en contacto a través de las redes sociales, a través del Facebook o a través, por supuesto, de nuestro Twitter. También pueden estar en contacto con nosotros el domingo para Garfio. Así se llama la obra de Carlos Espejel o Carlito Espejel, como todavía lo siguen conociendo muchísimas personas. Garfio está presentándose en el Teatro Wilberto Cantón, exactamente a la una de la tarde. Obviamente es una obra familiar, así es que bueno, pues hay que estar en contacto únicamente a través de las redes sociales. Y ahí usted puede hacernos algún comentario. Con muchísimo gusto lo tenemos presente y le confirmamos por allá también si tiene sus boletos. Bueno, pues vía, mejor dicho, aquí en persona en los estudios del Punto Crítico Radio, nos acompaña como cada viernes el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Los saludamos con mucho gusto, Marcelo Fabián Monquez. Y bueno, viene a platicarnos acerca de las nuevas normas ambientales. Sin embargo, pues viene vía colación lo que estamos platicando desde hace un ratito, Fabián, acerca de la ley 3 de 3 a empresarios, que bueno, pues según dice Mancera, ahuyenta a los inversionistas. ¿Tú qué tienes? ¿Qué comentario tienes al respecto, Fabián? Bueno, buenas tardes. Un gusto, Rubén, poder estar en este espacio. Buenas tardes a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, creo que la ley 3 de 3 ha resultado una presión enorme para la clase política. Creo que se han visto abrumados y que independientemente de lo que pudiera significar en conjunto para la clase política, hacia el futuro, para declarar cuáles son los bienes que obtienen, se han encontrado con el problema de que seguramente para muchos de ellos es impúdico mostrar frente a la sociedad lo que tienen. Frente a ese problema, bueno, se han visto expuestos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos, no? O sea, que todo el mundo, que todos los funcionarios públicos presenten una declaración patrimonial pública y nosotros dónde vamos a quedar cuando mostremos que tenemos X cantidad de cosas, ¿no? Cadena de gasolineras, como el caso de muchos funcionarios, hasta de Murillo Cagana, de mucha gente que son socios en cadena de gasolineras, simplemente por nombrarte un pequeño detalle cualquiera. Ajá, sí, sí, sí. Entonces es una forma de frenarlos, de decirle, yo creo que leí esta mañana a alguien que escribió una columna que decía que era una manera de decirle ya basta, o sea, ya bájenle al reclamo. Pues esta ley obviamente es de la sociedad, la gente quiere saber cómo andan de lana, ¿no? Sí, pero es una forma de obligar a los políticos a decirle, bueno, rindan cuentas claras. Y sí tienen que rendir cuantos se pueden ser funcionarios, pero si se llevan algo por abajo lo van a tener que ocultar bien porque van a tener que estar declarando cuántos tienen, cuánto tienen al entrar y cuánto tienen al salir de la función pública. Exactamente. Entonces, frente a esto, la clase política le exige a quienes mueven la iniciativa, a quienes mayormente la han impulsado, a que presenten sus declaraciones patrimoniales. Y en realidad la iniciativa privada no tiene las mismas obligaciones frente a la sociedad por, no porque no tengan que rendir cuenta en caso de corrupción, claro que la tienen que rendir, pero sí porque no manejan recursos públicos, porque no están manejando los recursos de los contribuyentes, de la ciudadanía, de los impuestos de toda la sociedad. Entonces, pues es una forma de tratar de cubrirse bastante innoble, seguramente un poco vengativa y en ese sentido nosotros reivindicamos el esfuerzo de la Coparmex de tratar de impulsar esta ley o de apoyarla con mucho ímpetu. ¿Me estás de acuerdo totalmente? Sí, estoy de acuerdo inclusive con su manifestación en el ángel de la independencia del día de ayer. Ayer veía periodistas que en Twitter los criticaban por estar de traje o... Y creo que no se vale, creo que lo que no se vale es criticar. En una sociedad donde hay muy poca gente que participa, incluso a la hora de votar, se vio en esta ciudad lamentablemente el 28% fue a votar el 5 de junio, lo cual es una gran aberración frente a montones de atropellos de la autoridad, desde la tala de árbol, el hoy no circula, el reglamento de tránsito, y la respuesta es una falta de voluntad enorme de la ciudadanía para mover los pies e ir a votar, lo cual no requiere un grandísimo compromiso. No lo expone públicamente, no expone sus opiniones, ni siquiera eso son capaces de hacer. Y cuando hay un grupo de ciudadanos que va y se manifiesta, en este caso los de la Coparmex, bueno, hay periodistas que lo critican por estar de traje. Digamos, tampoco creo que se valga la actitud de tirar tierras para todos lados, de tirar tierras porque sí, de criticar todo y de que... Hay gente que hace negocio, perdón, desde una actitud de... Desde una posición de donde sostienen que todo está mal, ¿no? Y les parece negocio o tratan de hacer negocio criticando absolutamente todo. En ese sentido, nosotros somos propositivos, queremos ser propositivos. Bien. Queremos ser constructivos y nos gusta la gente que suma, no la que resta. Oye, ¿y qué opinas, Fabián, Marcelo Fabián Monjes, acerca de los procesos de la aplicación de las nuevas normas ambientales? Que es el día de hoy de lo que queremos platicar contigo. Legisladores quieren participar activamente en la definición de medidas que coadyuven a mejorar la calidad del aire con el fin de proteger el medio ambiente. Fíjate, esto lo dijo la comisión de... O mejor dicho, la presidenta de la comisión del Distrito Federal, Cecilia Soto González. ¿Qué opinas acerca de esto? Pues celebro que digan eso, pero ya se han tardado en realidad. Digamos, llevamos... Vamos para los tres meses de contingencia. Lo cual no me parece tan grave si únicamente se tomara en cuenta el tema de lo que no circula. Y los inconvenientes que eso le provoca a la población, que desde luego tienen que ver cómo reemplazan su forma de movilidad habitual por otras, por un Uber, por un taxi, por el Metrobús, para ir a trabajar. Si no, sobre todo, estamos hablando de tres meses o de más de dos meses en cuanto a las afectaciones que provoca en la salud lo que se respira, la nata de aire envenenada que está sobre la ciudad. En ese sentido, bueno, celebramos que algunos diputados estén despertando porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados no han sumado mayores soluciones para este tema. Algunos se han dedicado a impulsar las bicicletas, cosa que ya está claro que no es una solución para una ciudad como esta, ¿no? Bien. Por ejemplo, el Senador Mario Delgado dijo algo muy importante estos días, dijo que las nuevas medidas de verificación que está proponiendo sin gasolinas limpias es muy difícil de cumplir, digamos, ¿no? Para incluso, para todos los que tengan automóviles o cualquier medio de transporte. En ese sentido, desde la autoridad no se han tomado medidas para verificar la calidad de las gasolinas que se están utilizando ni para comprobar que no hay gasolinas chinas, ¿no? O sea, bueno, tenemos el caso de la Comisión Nacional de Derecho Humano que con nosotros se declaró incompetente para hacer una investigación sobre la gasolina, la calidad de la gasolina que utiliza Pemex. Por lo cual vamos a hacer una denuncia en la PGR. Mirá, nosotros decimos que los vehículos nuevos, las nuevas normas establecen que los vehículos nuevos quedarán exento de la verificación obligatoria. Esto lo leemos... Bueno, quedarán exento por cuatro años. Esto lo leemos como un negocio más a favor de las automotrices. ¿Y eso qué te parece a ti? Porque, de hecho, yo estaba también leyendo que también algunos diputados sugirieron al gobierno capitalino volver a emitir la calcomanía doble cero para automotores nuevos, ya que sería un incentivo para la flota vehicular, para que se siga también de ese lado ganando billete, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino lo siguiente. El problema es que las nuevas medidas salen de la cabeza, del cerebro de los políticos que tenemos. Los políticos que tenemos, lamentablemente, piensan que todo absolutamente lo que hagan es una posibilidad para hacer negocio. Y si no lo ven así, no les interesa. Y, digamos, eso sí los convierte en una rata como del tamaño de los dinosaurios, ¿no? O sea, ellos se mueven como teniendo mil manos y de todo quieren agarrar y hacer negocio. Y el planteo acá sería, digamos, lo que hace falta son soluciones, no negocios. En ese sentido, moralmente, la actitud que tienen es una infamia. Sí, porque lejos de interesarle a la gente, lo que les interesa es el negocio, como bien estás diciendo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tenemos por un lado Mancera que quiere aumentar el metro. Hacia observatorio. Bueno, ya aumentaron el metro hace como dos años. No obtuvieron ningún resultado, aunque recaudan más de 20 millones de pesos por día de lo que recaudaban antes del aumento. Eso, si no se robaran todo, se tendría que ver en resultados, en mejoramiento en los tiempos en los que pasa el metro, en la calidad de los trenes. A dos años podemos ver que los ventiladores del metro no funcionan, que hacen medidas para disimular que han sumado algunos trenes, pero tienen como otros 100 convoyes de trenes almacenados ahí que están descompuestos y la nueva solución que proponen es volverlo a aumentar. Sí, sí, sí. O sea, todas estas medidas que, pues nada más son para taparle el ojo al macho, ¿no? Sí, o para hacer negocio. Es decir, los nuevos automóviles modelo 2016 no van a verificar por cuatro años. Es una forma de promover que la gente tenga carros del año, que tenga autos nuevos. O sea, eso es un negocio con las automotrices. Definitivamente, sí, claro. Por otro lado, quieren... pidieron 5.000 millones de pesos al gobierno federal para transporte público, obtuvieron 7.000 y quieren implementar transporte público de cualquier forma. O sea, incluso RTP, incluso Metrobús, que son contaminantes, lo cual no es ninguna solución, lo cual sigue siendo un negocio para ellos, porque como de costumbre, van y se le concesionan a sus amigos, ¿no? Bueno, esta semana estuvo ya el proceso de chatarrización, ya están sacando microbuses, es lo que informó el gobierno, que ya están sacando microbuses de la circulación. Entonces, bueno, pues, ahorita nos seguimos, seguimos platicando acerca de estos temas que nos tienes el día de hoy, esta denuncia que hace el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monjes, con él estamos platicando acerca, o mejor dicho, nos está dando un panorama de la perspectiva de la Fundación Conciencia y Dignidad, qué opinan acerca precisamente de estas normas ambientales, que por cierto, pues, no han tenido ningún resultado. Ahorita seguimos en charla con él, lo invitamos a estar en comunicación con nosotros, arroba el punto crítico, por supuesto, estamos para servirles en esta tarde, www.elpuntocritico.com Y bueno, ¿qué más nos tienes? ¿Cuáles son las... lo que hoy nos quieres platicar, mi estimado Fabián? Mira, están estableciendo, por ejemplo, que lo... Bueno, una parte de las nuevas normas, una de las disposiciones dice, las autoridades aplicarán detecciones de verificación remota para medir al estilo del alcoholímetro y que los autos no sean contaminantes. Nosotros lo vemos como un negocio más de las autoridades, porque hasta donde lo están anunciando, a diferencia de lo que propusimos nosotros, de lo que propone el Centro Mario Molina, la implementación de las verificaciones remota no se piensa hacer junto con otras instituciones, como si se hace el alcoholímetro, que es lo que permite realmente que no haya corrupción. el hecho de que participen varias dependencias que se controlan entre sí para que no exista la mordida, ¿no? Bueno, mira, hay una nota del New York Times del 13 de junio que dice que la contaminación en la calidad del aire de México, de la Ciudad de México, va de mal en peor, y dice que el gobierno sacó, por ejemplo, entre los antecedentes en la historia de la ciudad, de los años en donde se decía que los pájaros morían y se caían por la contaminación, lo cual, bueno, todo el mundo se pregunta si era cierto, era parte de un mito urbano. En ese momento, el gobierno, por ejemplo, sacó a la industria pesada de la ciudad, o sea, lo cual sí era una fuente de contaminación muy fuerte y se puede leer como una medida concreta, decidida, grande, porque había que sacar a industrias importantes. Sí, imagínate. Y, por ejemplo, se hizo, ¿no? El New York Times cita ese tipo de medidas y cita que en lo que va del año la ciudad solo ha tenido 20 días de aire limpio, lo cual es una atrocidad. ¡Wow! En la nota también se menciona a Mario Molina y a las personas que... Mario Molina dice, el premio Nobel de Química mexicano, dice que mientras las personas no se quejen y la contaminación no sea muy visible, el gobierno no le da prioridad al tema. Esto yo creo que tendremos que hacerlo cuadro y colgarlo de muchas instituciones porque en la práctica funciona así y el resultado es atroz para la salud y la vida de la gente que vive en la megalópolis, que son... Exactamente lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los efectos que tiene todo esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la salud que está mermada con los capitalinos, Fabián? Bueno, hay notas de especialistas, de neumólogos en este último tiempo que dicen que los casos de mortalidad, de muerte, no de enfermedad, se van a aumentar en un 19%. Bueno, estamos hablando prácticamente de un 20%. Casos de muerte por incidencia en la salud de la cuestión de las causas de la contaminación que incide desde la alergia y los pulmones, enfermedad en las vías respiratorias, baja en las defensas, hasta en la cuestión cardíaca, indudablemente. Claro, claro, todo esto tiene que ver. Y algo más que quieras agregarnos en esta conversación que hemos tenido el día de hoy, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, que hoy vengas a denunciar o que vengas a hacer el comentario. Sí, mira, hay una nota de Jorge Castañeda que menciona que la Ciudad de México es la peor del mundo en movilidad. Esto es un dato atroz, que tendríamos que verlo como es, de una forma aberrante. ¿Por qué es la peor del mundo en movilidad? Bueno, por las medidas equivocadas que toman las autoridades. O sea, no es, digamos, fruto de la casualidad no es el pretexto de que somos muchos que se utiliza absolutamente para montones de casos, hasta para la falta de eficiencia del INE para contar los votos. No funciona en realidad porque otros países que tienen mayor cantidad de habitantes lo pueden resolver. Y en esta nota de Jorge Castañeda que es reciente, absolutamente, se urge a rediseñar políticas de desarrollo urbano y movilidad en la Ciudad de México ante la situación generada por la mala calidad del aire. Y el resultado del congestionamiento vehicular que está considerada la peor de todas las metrópolis del mundo según estuvo realizado en el 2016. Castañeda cita como fuente al director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bernardo Baranda, quien aseguró que las normas actuales en la capital del país han fracasado absolutamente. Vamos a ver qué sucede próximamente con este aspecto, ¿no? En el año 2012, para que tengamos una relación, se considera el año más limpio de los últimos años en la ciudad en cuanto a la calidad del aire porque fueron solo 36 días del año los que tuvieron altos índices de contaminación. Fue el año que más limpio estuvo la ciudad. Sí. En el 2012, 36 días del año. Exacto. Mira, Castañeda cita en su nota a Gabriela Larcón, directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, cuando dice que de acuerdo a los resultados del TomTom Traffic Index 2016, se estipuló que la Ciudad de México es la que presentó mayor congestionamiento vehiculares en el mundo por la que está considerada como la peor en movilidad. Esta nota de Castañeda desde el 20 de mayo, en ADN del sudeste, se publica y también señala que los capitalinos pierden al día para trasladarse dos horas cuarenta y dos minutos en promedio. Sí, es correcto, es correcto. Lo cual también es una atrocidad porque es tiempo de vida perdido, es tiempo de calidad de vida perdido, es tiempo de de pérdida en cuanto a la producción, si lo quieren ver desde el punto de vista económico. Regresamos a lo mismo, ¿no? Otra vez va con la salud. Exactamente. No solo la contaminación sino el tiempo perdido. Pues sí, obviamente. Exacto, y la calidad de vida y la calidad de vida y suma el estrés y es tiempo de calidad de vida perdido en cuanto a la relación con la familia, los afectos. Digamos, es un tiempo absurdo que se pierde entre los tubitos del programa de peatón seguro, la quita de carriles. Está muy mal la movilidad, definitivamente. Bueno, y una serie de cosas que además suman a la contaminación. Bien, Fabián, Marcelo Fabián Monjes, pues qué bueno que vienes como cada semana, como cada viernes a platicarnos de las notas más relevantes que tú como investigador también ves en diferentes diarios. Esta nota de Jorge Castañeda, la del New York Times, muy interesante que vengas a hacer esta denuncia, a que vengas a compartir con nosotros los datos que siempre estás investigando. Los ojos del mundo, desgraciadamente, en el caso, por ejemplo, de New York Times, pues no están, o mejor dicho, están en la Ciudad de México, pero no de manera cordial. Digamos que cosas que nosotros los capitalinos vivimos todos los días, pues nos damos cuenta de la contaminación, cómo está la situación aquí en la Ciudad de México. Y agradecemos mucho el que nos hayas acompañado una vez más, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Estamos aquí a tus hones. Gracias, Eduardo. Claro que sí, aquí estamos. Muy amable por compartir este espacio. Y por cierto, en la sección de Ciudad, allá en el Punto Crítico, hay algunas notas, algunas notas importantes, relevantes, que Marcelo Fabián Monjes de repente publica ahí en el Punto Crítico. Así es que, bueno, pues usted tenga las presentes también. Y a través de tu Twitter, nos pasas tu Twitter, por favor, de Conciencia y Dignidad. SF, CONS y DIC, CONS Y y D-I-G. DIC, ajá. Y ahí nos siguen un montón de personalidades importantes, así que... Hay que estar ahí al pendiente. Encantado de poder compartir. No, al contrario. Muchas gracias, Marcelo Fabián Monjes. Bueno, pues llegó el momento de una pausa. Son las 5 de la tarde, 51 minutos. Y continuamos aquí en el Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando el...